www.bésame.fm, la voz de Colombia Bésame, una emisora de la primera cadena radial colombiana, Caracol, más compañía. Tus palabras agresivas son golpes en el alma, tus acercamientos llenos de fuerza innecesaria, te distancian más de mí. La violencia es una respuesta ilógica, en donde el amor se ve envuelto alguna vez. Si me amas, cuídame. Si me amas, no me maltrates. Mejor, bésame. Una campaña de la voz de Colombia Bésame 94.9 contra la violencia hacia la mujer. Disfruta tu sábado con la voz de Colombia Bésame. Bésame. 94.9 Bésame. Tengo ganas de ti. Las 10 de la mañana y 7 minutos, las 10 y 7 y hoy, sábado, fin de semana. Hoy es un día perfecto para que brindes lo mejor de ti. Una sonrisa, un te quiero, un abrazo. Día perfecto para pedir tus canciones favoritas en nuestra línea romántica. ¿Qué es el 410-0060? 410-0060 y nuestro WhatsApp Bésame. WhatsApp Bésame. 302-27-29-94.9. 302-27-29-94.9. Allí pueden pedir sus canciones favoritas, cantar juntos, hacer el oficio, como dicen por ahí, porque la casa queda más limpia con tu música favorita, con el volumen máximo. También acompañamos a esas personas que están trabajando. Gracias por estar bien conectados con la voz de Colombia Bésame. Las 10 y 8 minutos. Fin de semana. Para románticos enamorados, en la voz de Colombia. Bésame. Muchísimas gracias, que tengas un feliz día y que Dios te bendiga. Yo escucho la voz de Colombia. Bésame. Las 10 de la mañana y 16 minutos. Virginia, un saludo para ti, para tu familia. Por aquí me cuentas que estás haciendo tus quehaceres en casita y por supuesto que no puede faltar la música de la voz de Colombia Bésame. ¿Qué es ser mamá? Ser mamá es enseñar. Es ser el centro, el comienzo y el final de la familia. Es hacer cada momento especial. Es unir las generaciones y pasar el legado. Tal como hace mucho tiempo, ella te lo pasó a ti. Súper Arepa. La harina para hacer arepas de las súper mamás. Trabajamos pensando en usted. En la voz de Colombia Bésame se escuchan las canciones solicitadas por nuestros oyentes. Y desde ya, la voz de Colombia Bésame te desea una feliz, feliz Navidad. Las 10 y 25 minutos. WhatsApp Bésame. Buenos días. Buenos días, voz de Colombia. Mi nombre es Adriana Ortiz. Me pueden complacer, por favor, con la canción. Donde estés y con quien estés de Diango. Gracias. Feliz día. Bueno, Adri, me imagino que es la canción Cuando quieras, donde quieras de Diango. Aquí te la tengo bien anotadita para que cantes con nosotros. Vamos a ver quién está más por aquí. Hola, buenos días. Hola, amigos de la voz de Colombia. Les habla Carlos Castro en sintonía desde Ciudad de Panamá. Carlos. Quisiera pedirles que me pudieran complacer con el tema de Camilo Sexto. Mientras tú me sigas necesitando. Quisiera dedicarlo a mi madre, que se encuentra en Medellín. Y hoy cumple 81 añitos de vida. Está de cumpleaños. Gracias a Dios por esa bendición. Está un poco convaleciente, pero sé que ella es una guerrera. Y el Señor le va a dar toda la fortaleza para recuperarse de su salud. Amén. Gracias. Mi hermano Carlos, Dios te bendiga a ti y a tu madre, que es una guerrera. Y todos sabemos que va a salir de esta. Así que le cantamos su feliz, feliz cumpleaños. Y que sean muchos, muchos, muchos años más para que estés a tu lado de tu hijo. Aquí está tu feliz cumpleaños para la mamá de Carlos. Un besote para ti. Cumpleaños con Bésame, apasionado y feliz. En tu radio, en tu carro, en el computador, en tu smartphone. La voz de Colombia, Bésame, Bésame, 94.9. Bésame. Hola, soy Juan Camilo Ortiz, periodista de cortes a motor de Caracol Radio. Y les voy a hablar del nuevo Volkswagen Voyage 1.6 Automati. Vi el Voyage en el concesionario de automotora de la avenida Las Vegas y atrajo inmediatamente el exterior del carro. Muy atractivo, especialmente esa nueva parrilla frontal. Así que decidí dar una vuelta en él y fue una muy grata experiencia en un sedán pensado en la comunidad del conductor y los pasajeros. Pude probar también los frenos ABS que trae el Voyage. Luego de que andando por las calles del poblado, un perrito se me atravesó y tuve que frenar de emergencia. Funcionaron perfecto. Con eso terminé de convencerme de las bondades de este carro. Háganse un favor y venga a Automotora, apuntar por él o ingresen a www.automotora.com. Nuestra línea romántica 410 0060, nuestro WhatsApp Bésame 302 27 29 94 9. Cantamos juntos. WhatsApp Bésame. Así que ha pedido dos canciones favoritas. Hola Alex, ¿cómo estás? Hola. Agradecerte un feliz día. Espero que te encuentres bien. Para pedir esta canción de Miriam Hernández, he vuelto por ti. Gracias, la voz de Colombia Bésame. Las 10 y 35 tenemos a los mejores oyentes del mundo, nuestra familia, nuestros oyentes de la voz de Colombia Bésame. Buenos días.